Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos 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 Se apartaron los impíos de la matriz Se descarriaron, hablando mentiras desde que nacieron Veneno tienen, como veneno de serpiente Son como el aspid, sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan Por más hábil que el encantador sea Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos Sean disipados como aguas que corren Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos Pasen ellos como el caracol que se deslíe Como el que nace muerto No vean el sol Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos Así vivos, así aireados Los arrebatará Él con la tempestad Se alegrará el justo cuando viera la venganza Su pies lavará en la sangre del impío Entonces dirá el hombre Ciertamente hay galadón para el justo Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra Hoy meditaremos en Salmo 58 Versículos del 1 al 6 Oh congregación ¿Pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra Se apartaron los impíos de la matriz Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron Veneno tienen como veneno de serpiente Son como el aspiz Sordo que cierra su oído Que no oye la voz de los que encantan Por más hábil que el encantador sea Oh Dios Quiebra sus dientes en sus bocas Quiebra Oh Jehová Las muelas de los leoncillos David es un hombre de guerra Y Salmo tras Salmo Habla de la batalla en contra de sus enemigos Solo soldados cristianos pueden cantar los Salmos La vida cristiana es un conflicto Por eso Pablo nos instruye a vestirnos con toda la armadura de Dios No podemos relajarnos o enredarnos con los asuntos de esta vida Porque es demasiado peligroso En este Salmo David ataca la injusticia de los hombres Especialmente la de los líderes ¿Hablan de justicia? ¿Están hablando desde sus corazones? Pregunta ¿Existe una contradicción entre palabras y hechos? El problema procede del corazón Y esta es la misma naturaleza del hombre Ellos También puedo decir Nosotros nacieron para cometer maldad Estando separados de Dios Y alejados de la luz La mentira y la hipocresía Son su lenguaje El Salmo da varias analogías Para poder describir a la gente malvada Específicamente a los líderes Son como la víbora sorda Los leoncillos Las aguas que corren El caracol El que nace muerto Y los espinos para el fuego En esta meditación Consideraremos solo las dos primeras El pecado de los impíos Es fatal Y todo su encanto Sofisticado No puede detener su ataque Edúcales Vísteles Con un traje y una corbata Deja que trabajen En oficinas de administración Y que viven en los distritos Distinguidos del pueblo Pero la sofisticación No detendrá el flujo de su enem Son como una víbora Aunque más peligrosos todavía Ya que tienen el mismo instinto de cazar Que tiene un leoncillo Esto no es una broma Están cazando nuestras almas eternas Si estás interesado en seguir estas meditaciones Te invitamos a nuestro próximo programa También, si quieres Te podemos hacer llegar El libro Meditaciones diarias de los Salmos Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos De Radioluz a las Naciones